Un resumen de los hechos que sucedieron este día en San Pedro Sula En un solar baldío en la colonia Impacto del Rey Contigo a la colonia Juan Orlando Hernández Un joven de unos 30 años aproximadamente de nombre Jesús Rivera Fue tiroteado por individuos en la zona Vecinos del lugar desconocieron las acciones delincuenciales El fallecido se dedicaba a chapear solares en las colonias antes mencionadas Jesús Rivera ¿Deja ahí, José? Sí, una niña Una niña Aquí los vecinos dicen que él era bien tranquilo, no se metía con nadie No, él no se metía con nadie Más bien él, lo buscaban para chapear Un joven de aproximadamente 25 años, quien no se supo la identidad de él Apareció encostalado en un solar baldío ubicado en la colonia Sinaí, sector Rivera Hernández Según testimonio de algunos vecinos, familiares denunciaron que había sido raptado la tarde de ayer La dama Patricia Zavala llegó con procedencia de los Estados Unidos a pasar vacaciones de Navidad y fin de año Pero también con un objetivo de lograr encontrar a su padre quien tiene 22 años de no saber nada de él y responde al nombre de Maximiliano Augusto Zavala Así es exactamente, vengo a ver si él pues está vivo y pues a ver verdad que mi deseo es que él esté vivo y poder encontrarme con él 22 años de no saber nada de su padre 22 años de no saber ¿No sabe si está vivo o está muerto? No sé nada de él, bueno 22 años que no lo veo y una corta llamada que tuve de como unos 5 minutos en el 2016 Y es lo que me acuerdo de él, que me dio un número pero nunca contestaron a ese número ¿Cómo se llama su padre? Maximiliano Augusto Zavala ¿Augusto Zavala? Sí, y tiene, me acuerdo de las hijas que por parte de papá, Elsa Zavala y Patricia Zavala también ¿Cualquier número telefónico para que se comuniquen a alguien que sepa de su padre? El número mío es 405-535-0300 y el de mi tía Tomasa es 2569-3896 Este grupo de personas desde horas tempranas de la mañana de hoy anunciaron una invasión en los bordos que están atrás del Estadio Olímpico Metropolitano Y a la vez le hacen un llamado a las autoridades, especialmente al gobierno que quieren tener una vivienda Pero no pueden pagar el alquiler en estos momentos Sí, así es, correcto porque necesitamos donde vivir Pues la mayoría que estamos aquí alquilamos Y igual ya no nos da el salario que ganamos, no nos da Además, agua, luz, cuando venimos a ver ya no tenemos ni para la comida, no nos ajusta Y aquí no le van a ocasionar daño a nadie porque prácticamente esto es un bordo Pues sí, si nos dejan construir, pues nosotros construimos aunque sea de madera Y el que tiene necesidad se viene a vivir aunque sea sin agua y sin luz Pues se queda alumbrado con candelas, pero el que tiene necesidad se viene En la 33 calle de Vía, la Colonia Luisiana, un joven que se conducía en una moto fue embestido por el motorista de un camión De inmediato fue asistido por una patrulla de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI El aeropuerto Ramón Villena Morales fue abarrotado este día por los hondureños que vinieron a pasar las fiestas de Navidad y fin de año Y hoy salieron rumbo a las diferentes ciudades de los Estados Unidos Sí, vine a pasar vacaciones con mi familia ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? Sí ¿Qué tal? ¿Disfrutó? A todo dar ¿Hasta qué lugar va? Voy a California ¿Un mes estuvo? Sí ¿Disfrutó aquí y recibió aquí el 2020? Sí, aquí recibió el 2020 ¿Vino a pasar vacaciones? Sí ¿Cuánto tiempo? 15 días, 15 días ¿De qué lugar va? Carolina del Norte ¿Cuánto tiempo viviendo allá? Allá nací Con Dennis Eduardo Altoro Menjivan en cámaras y edición presencia informativa y noticiosa Buenas noches